Aunque ya han pasado 10 años desde su gran estreno, Breaking Bad sigue en el corazón de muchos espectadores. Tanto así que la han incluido en su top 5 de series de televisión favoritas, y ahora sus fans podrán tener una edición especial de su soundtrack en vinilo, pero eso no es lo mejor de todo, Music on Vinil, la disquera encargada del proyecto tiene planeado poner los vinilos en un cofre especial y representativo de la serie. Para ello cada álbum contendrá un arte con la imagen de las 6 temporadas donde se recopilaran entre 9 y 12 temas característicos de Breaking Bad. Lo mejor es que además del fabuloso contenedor, también incluirá un gafete de empleado de ni más ni menos que de los pollos hermanos, un póster inédito y un libro con fotografías y contenido sobre la selección musical. Este incluirá algunas notas de Thomas Golubik, el cargado de la supervisión de la serie. Lo malo de todo esto es que por esta genial idea solo saldrán a la venta 5.000 copias con un costo poco accesible de tan solo 98 dólares, es decir 1,900 pesos aproximadamente, y únicamente se encontrará disponible en Amazon US. Un detalle aún más genial cada disco estará plasmado en un vinilo azul transparente, sí, como el cristal que cocinaban Walter White y Jesse Pinkman. Entre los artistas que colaboraron en la banda sonora te encontrarás a Rodrigo y Gabriela, Kalexico, TH Eosis, entre otros que podrás consultar en la página oficial de la disquera. Finalmente, lo más importante y que a todos nos interesa saber, saldrá a la venta el próximo 30 de noviembre, la verdad es que no queremos ser aguafiestas pero lo mejor es que te apresures a comprarlo, sobre todo porque ya viene Navidad. ¡Gracias!